¡Chú! Apagosa, si tal vez ha llegado tanto llogueres. No, maosa fea. ¡Ay! Es que hombre, me pienso levantar la cabeza. Bueno, mi deber es hacer lo mío, ¿verdad? No sé si... No dejó la alarma, ¿no? Lo voy a hacer ahorita porque lo voy a hacer. Voy a hacer café. Y luego le voy a hacer el desayuno. Que si gusta que vaya a desayunar antes diente o le voy a desayunar, no sé. Y ya lo voy a ir a levantar porque ya es hora de trabajar. ¡Ay no! Que estoy ocupada. Y ya lo voy a hacer. Entonces... Lo bueno es que ya tiene trabajo nuevamente porque... Me quedó un poco preocupada porque si no había trabajo, pues no había de comer. Además que tenemos ahorita muchas cosas que hacía todavía. Muchos ranchos. Muitas casitas. Pero bueno. Pero bueno. Lo importante es que yo ya le voy a hacer el cafécito. Lo voy a hacer. Que bonito era así. Me quedó un poco más. ¡Ah, lo voy a hacer. ¡Ah! Me gusta que tengan animales ajenos aquí a este pedazo, porque pueden ver que vienen a escarbar y todo eso. Bueno, lo importante es que mi amorcito déjame levantarte. Y que ahorita voy a hacer el agua de café. Pero el café es lindo. Buenos días. Buenos días. ¡Darwin! ¡Levanta ese! No le hablaste. ¡Amor! No estaba ahí adentro porque la paja terminó el café. Y yo pasé el café. ¡Yoga! ¡Yoga! Aquí está hablando, esperando que esté cociendo el café a alguien para que lo tome antes de trabajar, pero si no se ha levantado. ¡Darwin, mi amor! Yo no sé, yo ni yo no vi nada. Pero, ¿qué tal vez? Yo pensé que está cosiendo el café para que vaya a trabajar. No, si es cosiendo el café para que vaya a trabajar. Esto lo vamos a poner. Ya está, a fuego. Yo pensé que quedarme adentro acá. Ya lo voy a buscar yo porque... ¡Qué levante! Vaya, la baja la cara. Ya, ya un ratito me levanté. ¿Qué ratito me levanté? ¡Ay! Pensando que vamos a hacer el desayuno. No sé si este hombre... Qué raro que no se levante. Tiene que ir a trabajar. No sé si ya está en el desayuno. Ahorita, ahorita se lo voy a dejar más tarde porque no estoy segura de que vaya a un pez. Ya lo voy a salvar. A lo que lo falta no es que este va... Vamos a ver, si le vuelve, le voy a hablar. Que no se levanta. Le voy a echar un poco de agua fría para que le levante. El desayuno está en el desayuno. Los desayuno está en el desayuno. Vean, no me hacía llofiano. Tengo muchos dos hijos. Vean, de aquí todavía llovió. Pero... ¡Tambúate! ¡Ay! Aquí está. Alguien! Ya ya traigo un laden. Ya vean, a lo que se te dé a ver. Si vos no. Porque si no me había tomado una casa. No, pero... Ya el NCE sabe que están en el desayuno. Hay dos, habían que me querían perder. Sí, habían dos. ¿Para creer que era una mujer? Yo sé que ese puede ser otra cosa, pero acá levantando su vida con la mitad. No, no, no. Yo no iba a ir a trabajar. No, no, no. Es raro que no sea la cosa. Pues también yo me tengo que dar presente hoy, tempranito a trabajar. No te dije que había dejado la cocina ahí en el pueblo. No, 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 no. Ya la dejé llena ahí ahí. No, no, no. Ya le preguntaba si por qué. ¿Para allá voy? ¿Para allá voy? Oye, yo no lo tiene que levantar a mi chaco. Hay chaco ya ahí porque pensé que le dije más que lo hiciera, pero no. Pero igual que me gusta. Que vaya a dejarme la comida. Habla bien de ella. Sí. Pero me da gusto también que vos estés bien porque ya me quedé un poco pensativo. Sí. 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 Sí, sí. 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 ahí ya sabrá lo menor pero... porque estamos viviendo allá para... No sé, ustedes ven conmigo o... me van a quedar... No, 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 no... No, 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 no... Ahí me van a ir a ver conmigo... Vamos, vamos, vamos... Me siento a una licuadora... ...como la había dado... Sí... La que era atrasito, me la vas a dar... Ya, Mariel, es la... ...la... ¿Por qué? Me dice que yo le di a... ...que yo le di a... ...pero... 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 ...que... ...no... 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 ...no le puedo decir... ...no... ...es que no me dijo que le... ...sólo me dijo que... ...quería platicar conmigo... ...pero... ...es que... ...el mirador se cree... ...es que... ...por ahí está... ...es... ...que... ...al desde ahí... ...hálo había... ...eso... ...había... Gracias Dios. Muchas gracias. Te dejo. Pues... ¿Dónde? La verdad no sé lo que le dijo él. Y solo me dijo que tenía un admirador secreto, donde se pierde, donde se quemera y donde se quemó. Sí. Pero fíjese que... Pues ahora está buscando. Deseando... Encontrar... Un momento... A sola con usted, para decirle porque la verdad... Estoy enamorada de usted. Y... Y yo no voy. ¿Dargui? ¿No iría a trabajar porque me mataría? No. ¿No vas a ir? No, no sé si es difícil porque... No, no sé si es difícil porque... La señora... Bueno... Creo que me lo levantó, pero... ¿Cómo para allá abajo? Para allá abajo, el galán que tiene... Tiene la de donde escoger, decirle que no voy a trabajar. Yo hoy no voy a trabajar, ya viene el trabajo. No como tu ventilla. Fíjese que... Fíjese que ya me viniste a dar ganas a ir a trabajar. Imagínate dónde. Yo voy a ir. ¿Ese lleva la lima, aquella grande? La lima, fíjese que yo no lo tengo. No, la única que tenía... La dejé aquí por el muro una vez pasada. Y hoy que la vine a buscar, no está. Y yo dije, yo ojalá que lo vea porque... Por allá me encontré otro espote, pero tampoco va a ir. Ustedes voy a ir a ver si me dan una fiada ya. Y llevásela. Por fin es que ya la vieja que tengo en la casa, la esposa voy a ir a conseguir. Ay, vete, llevatela y... Pongas en pila, pues. Pongas en pila. Ahorita, ahorita... Ya le voy a pasar hablando. Pape cubano, ¿eh? Pape... No hay nada... No hay nada como... Ay, Don Varela se la va a echar a suave. Solo diciendo, mire, Julano, está la gata corta. Julano, nosotros casi igual, vamos. Mechito va a traer los rebeldeños. Mechito vaya a... Mechito vaya a buscar a la gente que vaya a trabajar. Nosotros... Lo único que le falta a nosotros es el piso. Jajaja. Jajaja. Y ahí, algo de hambre. Ay, sí, sí, sí. Y café, ¿verdad? Y como usted no dejó que ayer agarráramos a gallina, todavía tuviéramos un pedazo, güey. No, no. Yo, eso no lo haces, Julano. Eso no lo haces, Julano. Yo, yo, no, o sea, me invierto más aquí. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué hacen aquí, pues? Ay, Don Varela. ¿Y ustedes qué hacen aquí, pues? Ay, Don Varela, Doncito. Ay, Don Varela, Doncito. Ay, Don Varela, Doncito. Ay, Don Varela, Doncito. Ay, los veo yo acostados. Ay, están acostados en esa piedra, imagínense. No, hombre, ¿y qué pasó, pues? Ay, la orden que les di, pues. ¿Ah? ¿Qué pasó, pues, entonces? Sí, Don Varela. Yo les dije. Yo, Don Carlito, les dije. Ustedes tenían que ir a buscarme a la gente. Es que, es que... Ay, Don Carlito. Sí, acerca de eso queríamos platicar con usted, pero... Nosotros ahí estamos padres, pensar y pensar. No lo viéramos por eso, yo. Y ya que lo vimos a usted, pues, nosotros le vamos a dar las cosas, para que no le llegue a decir otra gente, pues. Pero póngase en coma, Don Carlito. No, es que me tienen enojado. Qué van a imaginar si ustedes ahí están yaragando, entonces. Yo preocupado fue ahí. Sí, Don Carlito. Por favor. Yo que le dije que Don Carlito ya está preocupado. Yo le estaba diciendo, vámonos a trabajar. Yo le recuerdo que le dije, Don Carlito. Es la verdad que dijo usted. Bien. Entonces le vamos a comentar, pues, para que... No, siento una explicación, que me la den, pero... Para que usted no se entere de otra gente, sino que de nosotros mismos, pues. wem. Ya, coño, hombre, que... Coño, lo andan ahí viendo a ver, que es lo que... Wem. De qué es lo que... ...sí, vamos a ver qué es lo que habíamos... Sí, don Carlito. Lo vamos a explicar... Oye, sí, vamos a hablar de... Oye, sí, vamos a hablar de todos. Nosotros, ante todo, representándolo con respeto, ante usted, porque usted es... chicas maestros antes de que otra gente lo creía antes de que otra gente lo creía somos déjeme hablar don Carlito para que yo le explique hola que tal antes de hablarle a usted bien ayú que bien esta bueno esta buena entonces me dijo que me dijeron que alguien al tiempo que venia mire que esta nueva no puedo hacer lo mismo pero son caminos y que no podemos encontrar otras cosas pero ya ves ah si ya lo sabía que desde que llegué a mi casa ya sé que estoy hermoso y me diste siempre bien si 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 yo si no me conté otra cosa si y que le pasa a una muñecita claro que no soy que le pasa si me puede decir algo que no sepa porque todo esto no lo sabía que que le diga que y 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